Es una cosa muy práctica que se pone ahora de moda en Estados Unidos y en México también y que yo creo que sobre todo cuando se dan las instrucciones al principio es un poco de recortatorio para el espectador para que conozca un poco cuáles son las reglas del boxeo por las que debe funcionar correctamente un combate Encantado la señorita que anunciaba que este era el primer asalto Sobre todo cuando sale de las cuerdas Recuerden que este título se disputa el mejor de 12 asaltos Bueno, el mejor de 12 no, se disputan 12 asaltos y puede acabar precisamente a los 30 segundos Y la suma de puntos, si se llega al final, es la que aplica el vencedor En este caso, como hay un campeón y un aspirante, cabe también el más nulo ¿Qué puede pasar en este primer asalto? Ahora mismo comienza Lógicamente el primer asalto normalmente tiene que ser de tanteo Aunque con un hombre de las condiciones y del genio de Poli Pues a lo mejor aprieta el acelerador antes de dejar al contrario que lo estudie un poco Decía un buen conocedor, Búfalo, el preparador que fue en su época de evangelista Que Jakobsen puntea con la izquierda y después lanza su derecha mortífera De momento, fíjate cómo está tratando de imponer la distancia larga Jugando con esa envergadura que hablábamos antes de esos 6 centímetros ¿Por qué tendrá que buscar, entrar, aportar distancias y entrar dentro? Pero claro, corriendo el riesgo de que por el camino reciba algún golpe La distancia larga es la que le conviene a Jakobsen, ¿no? Exactamente, si mantuviera los 12 saltos y ganaba Este es el gran problema Y a Poli le interesa Ahora me dio una buena derecha El mismo éxito del golpe le ha animado y se ha lanzado un poco más Lo que no tiene que hacer Poli es precipitarse Porque es un arma de dos filos Eso lo que tiene que ver, más que nada, ir punteando, tratando, pintando el pie, ver cuál puede ser el banco del danés para tratar de meter por el golpe Puede ser un hombre muy problemático Entonces es el caro cruz de dejarte a arrollar Pero con el peligro que se puede suponer Yo creo que no debe tener prisa Van pasando los segundos de este primer asalto Y al cabo la iniciativa la tiene que llevar el aspirante Porque tiene que hacer algo más que el campeón para ganar la pelea El campeón tiene dos resultados en su favor Y el aspirante solo uno Los puntos pueden ser decisivos por disputarse este combate aquí en España Si los puntos pueden ser decisivos Disputados el combate en España Que los jueces puedan decantarse a favor de Bueno, lógicamente Lógicamente siempre el factor campo Igual que en el fútbol Influye bastante Tanto por el público como por los propios jueces Quieras no quieras pues se dejan influenciar un poco Si la diferencia es abismal Pues no Si la cosa va muy muy pareja Pues quizá puede puede influir este factor Estamos en el último minuto de este primer asalto Yacob se mantiene la distancia larga para intentar evitar el cuerpo a cuerpo Y efectivamente Ahora ha tratado de apuntar un par de veces con esta izquierda Que me parece que es bastante peligrosa Cuando ha ido sumando puntos en los cargobinos de los tres jueces Pero hasta ahora solo ha habido Por lo menos hasta ahora Solo ha habido un gol Pero relativamente claro Que fue el derechazo al principio de De Paul Y lo demás ha sido cosa De simple punteo de uno y otro Más estilo Y más velocidad En los brazos por parte del danés Es un asalto que para mí es nulo O sea que lógicamente de acuerdo con la reglamentación Pues los jueces imagino que puntuarán y quedarán 10 puntos a cada uno Para la puntuación va de mayor a menor Siempre con el tope de 1 Cuando un boxeador gana un asalto al otro Pues entonces puede ser 10 puntos De siempre del ganador del asalto Y en cambio el otro bajar a 9 Si hay una caída entonces la puntuación Puede defender incluso los dos puntos Y entonces ser un 10-8 Con lo que la diferencia Que sería bastante importante O sea que para ti Francisco Illaue Tú dirías que combate Vamos, perdón Asalto nulo Sí, no, no De momento este primer asalto No ha habido nada Ha habido solo un golpecito De ventaja Por parte de Poli Pero eso claro No puede No significa Antes, antaño Pues para calibrarlo un poco Mejor en lugar de puntuar sobre 10 Se puntuaba sobre 20 Y entonces se podía calibrar un poquito más La diferencia que ahora Segundo asalto 3 minutos Este segundo asalto Tiene alguna característica especial Dentro de un combate De título europeo Hombre que ya Después del tanteo Ya tiene que empezar A tomarse las cosas Un poco más Más en serio No se haya Y a decir que han aprendido Bastante o que se conocen Quizá no Pero haya Que teóricamente Ya se conocen Un poco más Y se pierden los respetos Porque el margen De perder esos respetos Y siquiera tú te has Igual Otra guerra Parece No es que estoy viendo El punteo El punteo El danés Pues eso Eso deja Deja la iniciativa Poli Cuando Cuando en realidad Cuando se trata Un campeón Aspirante La iniciativa La debe llevar Siempre al aspirante Pero para eso También es Es diametramente Opuesto Con el estilo Frío Del uno Y el estilo Fogos Y combativo Del otro O sea que aquí En este caso Se cambian Las tornas Me gusta Que Poli De momento No se avanza Eso puede ser Una perdición Para Poli Tiene sus ventajas Y tiene sus inconvenientes Puede arrollar Puede tocar bien Puede asustar Al contrario Que eso también influye Pues es un golpe Que no hace efecto En cuanto a Acusarlo Pero en cambio Si Ahora Ahora En cambio Ha dado Muy bien Y ha tocado Con la derecha En la barbilla La iniciativa La lleva El campeón Si es que De lo que te digo Es eso Cuidado Cuidado Que seguirá Un poco Un poco Un poco Bajo De la línea De flotación Ha conectado Dos buenos golpes Poli Está apunteando Estudia estudia Pero tampoco Me parece Me parece Que me asustaba Un poco Los dos golpes Allá No está No estaba Estaba Resultando Manos Ha subido Incluso La derecha Un poco Más Hacia La barbilla Normalmente La lleva Siempre Un poco Más Baja ¿Qué Significa Una Izquierda Muy Buena Otra vez La barbilla ¿Qué significa Que Poli Tenga dominado El centro Del cuadrilátero Hombre Para sus condiciones Lógicamente Quizá Quizá Aunque está boxeando En el centro Más que nada No es que lo domine Quizás Porque el otro No quiere ir A los rincones Que es donde Precisamente Se produce Cuerpo a cuerpo El cuerpo A cuerpo La distancia Corta Es raro Que se produzca En el centro Normalmente Es un Ahora Le he perdido Este es un segundo Golpe Y ya te avise Antes de otro Este ha sido Un poco Más abajo El otro No tiene importancia Eso tampoco Ha tenido Pero por lo menos Lo ha marcado Y ha prácticamente En la coquilla La coquilla Es el protector Valoración Que se olvidó Una vez Otra vez Valoración De este segundo Asalto Francisco Yagüe Pues para mí Ha habido Gracias A aquellos Dos primeros Golpes De primer Minuto Más Un segundo Gancho De izquierda De metí La verde Y al final Yo creo Que este Asalto Es para Poli O sea Que yo Me inclinaría Por el 10 Nueve Después A lo mejor ¿Qué Parecido Es un pronóstico O una opinión En torno A lo que Has juzgado Pero me parece Que esos tres golpes Que han sido Muy nítidos Y bastante Duros Bastante Contundentes Incluyen el asalto A su favor O sea Que en el primer Asalto Según la opinión De nuestro especialista Francisco Yagüe Nulo El segundo Asalto Quizá Para Poli Por 10 Nueve Si Yo le daría 10 Nueve El speaker Produció La palabra Mágica Segundos Fuera Y va a empezar Es bueno Para la moral De Poli Eso Que le haya entrado Tres veces Y de una forma Tan clara Y fíjate Que después Había vuelto A bajar La derecha Otra vez El danés Y le ha metido Otra vez En tierra Ha entrado Por el hueco Ahí tenían Ustedes La estadística Sobreimpresionada De los golpes Lanzados Los golpes Conectados Por ambos Púgiles Lo que ocurre Que esas estadísticas También son Un poco Un poco Irreales Es para ayudar Un poco Al No, no, no Pero me refiero Que es el problema De la electrónica En todo Claro La electrónica Te puede sumar Igual que en los partidos De fútbol Dice Diez tiros a puerta Bueno A lo mejor Los diez tiros a puerta Han ido a las manos Del portero Aquí también Puede haber Pues no sé Diez golpes De uno Y tres del otro Y los tres del otro Ser bastante más importantes Y más efectivos A los diez del contrario Estamos recordemos En el tercer asalto Hemos consumido ya Casi siete minutos De pelea Defensa De Poli De su título De campeón de Europa De los pesos ligeros Título que conquistó El 30 de octubre De 1988 En Chiabari Frente al italiano Luca Di Lorenzi Y que revalido en febrero En el pabellón Lo revalido precisamente Un francés Que es uno De los tres adversarios Que han coincidido Los dos Tanto Parece que se quejaba Bob Jacobsen De un golpe Antirreglamentario Por parte de Poli Si en realidad En realidad Me parece que Lo está exagerando Un poco Pero en realidad Ha habido La impresión Que ha habido Cabezazo Y con el cabezazo El abierto Y ha abierto La Una herida Vertical En mitad De la frente De la frente De la frente Más que nada Me parece que es un poco Más arriba Lo que pasa Es que me está Le está emanando La sangre En vertical Pero debe ser justo Quizá De debajo El flequillo Para que nos entendamos Un poco Gráficamente El árbitro La hecha Una advertencia Pólico Una potencia Vistoso O sea No ha sido Una molestación Oficial Porque cuantos Amores Oficialmente Se avisa Después De ese sitio Para que tomen nota Pero ha existido El cabezazo En la misma furia De la entrada En este caso Pues tal A veces Es tan culpa De el que entra Como del que No está bajando Un poco La guardia Poli En este tercer Asalto Es que se Envalentó Con los tres Volpes De antes Y ahora Sea Digamos Sea Se ha cabreado Si se puede Emplear Una palabra Está en diccionario De cela Por los tambaleos Del contrario Cuando cabezazo Estamos en los 30 últimos segundos De este tercer asalto De esta tratando De mantenerse lejos Para ver si se rehace Un poco Del efecto De este cabezazo Y puede llegar Al ring Al rincón Perdón Antes de que Mane más sangre Para ver si la pueden cortar En el minuto De descanso Sus cuidadores Cargarle un poco De vaselina Para taponar Ahora De todos Han empezado A punto De estar Todas Valoración Don Francisco Tercer asalto Es un asalto Muy relativo Porque aunque parecía Que el poli Tenía una ligerísima Ventaja Y yo creo Que el cabezazo Involuntario Pues puede Puede darle La paridad Al asalto Y si a ellos Unimos Los dos o tres Golpes Simplemente De punteo De hecho El danés En los diez O quince Últimos Segundos Yo creo Que este asalto Podría ser nulo Ponemos No le veo Una diferencia Es suficiente Ponemos en nuestras Anotaciones La palabra nulo Tenemos primer asalto Segundo Segundo El segundo Para poli Y el tercero Nulo De momento Puede ser Teóricamente Un 30 29 Estamos Después De nueve Minutos De pelea Ahora Hay que ver Como trabajan La herida Del danés A ver si Pueden cortar El vicio De hemorragio Que tenía Ahora Que afortunadamente Para el espectáculo La herida No hay más Parece Bueno No se han cruzado Ningún golpe Todavía Yacob Si Yacob Se Por El Parece Que al menos Se Lan Estar Tando Otra vez De Imponer La Distancia Recuerden Ustedes Que estamos Transmitiendo Este Combate Por telemadrid Estamos En Emisión De Pruebas Pero Telemedrid Tiene Dos Golpes Tremendos Ahora Si efectivamente Ya De Lanzado Le Acogido Pero Lo Que Te Decía Los Golpes Anteño Que Sería Con El Danés Apoyado En Las Cuerdas Boxeando En El Centro Del Ring El Danés Puede Tener Ventaja Aunque Parece Lo Contrario Porque Entonces Cuando Imponen La Distancia Cambio Cuando Tiene Las Puerdas A La Espaldas No Puede Retras No Puede Bailar Solo Puede Salir Lateralmente Prácticamente Todos Los Golpes Han Sido Ahora Aquí En Esta Cuerda Y En El Rincón Es Lo Que Decíamos Tiene Que Estar Dentro Decía Antes Que Telemadrid Está Transmitiendo Desde El Palacio De Los Deportes De La Comunidad Autónoma Madrid Este Combate De Boxeo Valero Para El Título De Los Pesos Ligeros Entre Poli Díaz Español De Vallecas Y Jacobsen Danés Telemadrid Brindando A Sus Espectadores La Oportunidad De Ver Algo Que No Han Si Efectivamente Y Hasta Ahora Por Fortuna Es Lo Mejor Cito De La De La Parte Que Era Lo Más Importante Pero Hemos Tenido Más Suerte En Lo Que Estamos Viendo De Combate Que Hemos Visto Anteriormente Con Un Tanto Tanto Anormales Dos De 50 Pero Cuentan Naturalmente A favor De El Esquiva Siempre Pensando Que Inicialmente El boxeo Nació Como Como Noble Arte De La Defensa De Salome Que Defiende No Solo Bloqueando Sino Fintando Su Mérito Cuando No Le da Tiempo Para Pintar Pólico Es Ya Cobsen Quien es Más Rápido El Manejo De Los Puños Ya Cobsen O Poli Lógicamente En Estilo Jakobsen Y Puede Ser Más Rápido Lo Que Pasa Es Que La Diferencia De Velocidad De Los De Uno Y Otro Se Compensan Con La Frialdad Y La Sangre Caliente El Valle Cano Cuarto Asalto Puntuación Don Francisco Yahu Pues Yo También Le Daría Otra Vez El Punto De Ventaja Poli En Pequeña Diferencia Lo Que Te Decía Antes Que Están Tan Tan Difícil Discernir La Summa De Golpes De Unos Y Otros A Tesar De Las Máquinas Porque Para Las Máquinas No Pueden Calibrar La Potencia De Los Volpes Porque A veces Un Golpe Vale Más Que 10 Ahora Estamos Viendo Aquí Es Ahora Por Ejemplo Cuando Se Lanza Así Un Poco Tanto Desmadrago Es Cuando Aquí También Ha Habido Tocho Que De Cabeza Después De Un Golpe Del Danés La Estadística Mejor Puntuación A Jakobsen En Cuanto A Golpes Conectados Si Bueno Lanza Pero Es Eso Lo Que Te Digo Que No Se Contabiliza Como Golpes Incluso El Contacto Vamos A Los 15 Minutos De Pele Llevamos 12 Ya Estamos En Este Quinto Asalto Esta Derecha Por Ese Derecha Te Vale Más Que Otro Punteando Amagando Cuatro Volpes He visto Como Ha Saltado El Lago Lleva En Pelo No La Señora Inequivoca Siempre De Que Hace H Impacto Por De 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 Guarante Ha Cubierto Y Esto Ha sido De Feinario Ha Sido Punto Para Ya Con Porque Escribado Bien Teóricamente Se Hace Que Es Eso Lo Que Tiene Que Huir Siempre poli Claro Para Para Despojar De La Posición De El Cuadrilátero Tiene Que Entrar Arrollando Y Entonces Si Es El Peligo De Que Te Reciba Con Golpes Por El Camino Cada Vente Se mete Dentro Lanza Es que Estas Categorías En Estos Pesos 6 Centímetros Vale Perdona Por La Red Tienen Su Peso Importante Recordemos Que Estos Hombres Están En 61 Kilos Que Son La Mienta De Alguno De Los Contrincantes Que Ha Tendido Mike Tyson En Su Carrera El Speaker Provoca Al Público Para que Empiece A Animar A Poli Pues Si No Muy Otro De Expreso Pero En Pino Fale La Derecha Pero Cambio Cruzó Bien La Izquierda Al Rostro De 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 Ya Cops Ahora La Oreja Apunteada Abajo Si Lo Punteo De La Medio Esquivado Ha Enseñado El Gancho Y El Amado El Si Con 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 Toda La Mano Es Posible Que Lo Hubiera Tirado Porque Ha Habido Un Momento De La Tración De Las Piernas No Tiene Acorralado Rápidamente El Tan pronto Nota Las Puerdas De Espalda Huye Como Sea Lateralmente Para Salir Precisamente Del Cuerpo A Cuerpo Que Sabe Que Le Puede Hacer Daño De Dos Cuatro Cinco Últimos Combates Porque Antes Era Bastante Cuatro Más Desbocado Todavía Ahora Pues El Trabajo En El Ring Concentración Con Varios Sparrings Está Aprendiendo A Boxer Se Sienta Por Primero Se Sienta Por Primero De Poli Después Del Salto 15 Minutos De Pelea Presentado Por Pinar Ya Con Lo Está Haciendo Desde El Primero Bueno Es Que Lo Lógico Lo Lógico Es Hacernos El Primer Minuto Y Apurar Al Máximo Los Minutos De Descanso El Quedarte Derecho Por Muy Convencido Que Estés De Tu Condición Física Es Un Error Es Un Error Porque No Lo Hacer Muchísimos Kilómetros Haciendo Futing Cada Día Que Esfuerza El Agobio Aquí Un Francisco Pues Es Que Están Tan Just Y En Este Ha habido Golpes Sueltos Ha habido Esquivas Ha habido Algún Punteo Del Contrario Muy Poco Vamos Con El Sexto Asalto La Pelea Es El Mejor De Doce Entraríamos Por Tanto En El Meridiano De La Pelea Si Llegar Al Tarda Evitar La Mitad Del Golpe No Sido Espechoso Esta Izquierda Apunta En La Que Que Puedes Hacer Pero De Los Pobre Desar Por Un Poco Tiene Que Uir Siempre De La Distancia Y Del Centro Del Guadril Atere Ya que Recuperado Ya Conseguido Los Golpes De El Quintas Al Pense Y Otra Vez Ahora Amagado El No Bien De 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 Tampoco Es Muy Correcto El Empujo Quedado Ahora La Salida Para Cercero De Cima De 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 Re De De Para Increíciendo el ritmo de la pelea sigue además lo que me lo que observo es que el danés también reacciona con castigo está más valiente ahora que al principio quizá porque va al recibir sabe que tiene que defenderse pegando Cuando Cuando Poli tiene Tiene un pequeño parón Automáticamente empieza Y ya con Con el número 2 Prácticamente hasta ahora casi así ha sido un derechazo precioso precisamente le ha cogido le ha cogido cuando estaba punteando el 1-2 y le ha metido a la derecha muy bien el árbitro alfretasaro para la pelea y campeón vamos a ver me parece a mi juicio me parece que se ha precipitado un poco el árbitro pues ha revalidado su título por el día ha revalido su título el campeón de europa para mí ha sido un deslace a pesar de la brillantez de golpe y la espectacularidad de la caída no creo que hubiera bastante para parar el combate cuidado eso puede producir una polémica en torno al deslace y estropear un resultado que podría ser cantada de todas formas igual recordemos que es la 24 la pelea 24 de poli adelante adelante de rey el micrófono a todos que nos alejemos ya pide algo de tranquilidad policarpo vamos a ver si nos podemos acercar a él un instante se interrumpió el sonido que nos llegaba desde el ring con nuestro compañero francisco javier rellero junto a poli díaz hay miles de cables sobre el ring y vamos a ver la acción repetida eso lo que quiero ver en el derechazo es muy bonito en la media distancia lo tuvo a lo sienta pero pero quisiera ver la continuación de la caída de salen se ha relativizado la imagen que yo quería ver la continuación está desalojando la seguridad que tiene dispuesta a la organización el cuadrilátero para permitir les ha pillado también desprevenidos y han tardado en subir pues poli ha revalidado el título con francisco yahweh efectivamente además con un derechazo precioso lo que ocurre es que me da la impresión para mi juicio el árbitro debiera haber esperado un poco más antes de decretar el cabo porque en mi cuenta aunque la caída ha sido espectacular pero después en el danés se ha sentado y se ha incorporado yo creo que no pasaría más de cuatro o cinco segundos cuando el danés se ha levantado lógicamente debió esperar o hacerle la cuenta de protección y ver cómo reaccionaba para mí francamente se ha precipitado al árbitro y le estropea a poli la posibilidad de ganarla el combate igual un minuto quizá después es una pena por todo ahí está el abrazo de poli a jacobsen la coche levanta la mano de poli y reconociendo la victoria de poli fue en el sexto asalto un golpe de derecha que propició la caída de jacobsen y que permitió a poli revalidar por segunda vez su título de campeón de europa de los pesos ligeros ahí está el árbitro levantando los brazos de poli y colocándole el cinturón del campeón de europa el secretario de la federación europea de boxeo la imagen de poli el potro de vallecas hablando al público oigamos se puede acercarnos a la gran estrella apartan las puertas de seguridad a nuestro compañero francisco javier reyero ahí sobre el buscando las primeras palabras de poli díaz protegiéndole su manager su preparador ricardo sánchez atocha y es prácticamente imposible acercarse al rincón de poli observen ustedes los guardias de seguridad que han dispuesto mientras poli abandona ya su rincón una pelea corta don francisco también me gustaría ver no ya sólo el golpe que golpe no admite ninguna duda sino los segundos posteriores al golpe o sea la caída el medio levantarse el ver la cara del andanés y el bien estudiar la posibilidad de que el combate se hubiera probado lógicamente y a partir de ahora podría tenerlo ya decidido a su favor poli y seguramente en ese mismo acto quiero quiero ver después de la caída ahora cruza muy bien la derecha como se desaceca el árbitro ahora teóricamente tendría que contar no van a tomar el plano nos van a repetir la acción el golpe nos van a congelar el plano no se lo congelaron con un golpe preciso el golpe es precioso el precio y además viene del fallo de la esquiva de la derecha del blanés y entonces le toca perfectamente bien en la mandíbula pero repito lo mismo me parece que Debió prolongarse un poco más el combate ver en los segundos siguientes que es lo que pasaba realmente porque para mí no han aplicado ni siquiera una cuenta de protección o sea decidido tan pronto lo ha visto a caer ha decidido parar el combate yo creo que por lo menos debió hacer una primera en cuenta de protección y entonces verle la cara al danés y entonces decidir si paraba o no para el combate para mí se ha precipitado el árbitro recordemos que poli ha obtenido 23 con esta 24 victorias consecutivas por cao 15 de ellas por cao técnico ahí abandona ya poli el palacio de los deportes en su zona de espectadores y protegido por la seguridad que ha dispuesto el promotor sarasola